Mi amor, este mensaje es para ti. Amor, quiero estar contigo toda mi vida. Contigo quiero estar toda la eternidad. Cariño, no quiero compartir este amor que tengo. En mi corazón con otra mujer, que no seas tú, solo contigo lo quiero compartir. Eres mi vida, no lo quiero compartir contigo por unos meses, yo lo quiero compartir para toda la eternidad. Toda la vida, sí, te amo. Eres mi vida, amor. Me es muy difícil vivir la vida sin ti. Yo te amo. Me es imposible tener la vida que soñé al lado. De otra persona que no seas tú. Porque tú eres mi vida, tú eres mi felicidad. Eres todo para mí. No quiero vivir la vida si no es contigo. Contigo conocí el amor. Tú me enseñaste qué es el amor. Y por eso quiero un amor eterno contigo. Cariño, tengo tu amor dentro de mi corazón. Y lo tendré para siempre. Para toda la vida. Te amo y no lo olvides. Porque yo soy tu amor y tú eres mi vida. Y lo tendré para siempre. Gracias por ver el video.